Estás ready para que empiece el vacilón, te pones el prendón, la gorra y los tenis Tu combo solo quiere ver acción, toma la intención Y te quieren ver, a ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre Sin miedo a qué perder A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre Sin miedo a Blum, blum, ragadagabum Siempre lo mismo debajo de esta mona Si eso siembraste lo cosecharás muy zoom Si sigues viviendo la vida de los cartoons Y retumba cuando coseches todo lo que suma Muchas probabilidades que termines en la tumba Y derrumban todo lo que tenías cuadrado Y no habrá nadie que a tu vida le incumba Tú sigues juicioso y déjalo peligroso Y no te ofenda cuando vengan y te digan Orgulloso que no te llevas por acoso Porque lo mismo lo hicieron al hijo del poderoso Pero si caes en el mismo, en el mismo gancho Que quieren que muestre que eres un macho Agarra el metal y haz esta maldad Es que tiene problemas de identidad Y te quieren ver A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre Vamos a darle Sin miedo a que te pillen A que se flote se pillen A que contigo se guillen Ser otro más que atribillen Ven por la orilla Que por ahora tú brillas Pero siempre hay un momento En que se vira la tortilla Que no hay babilla Esa es la famosa frase En el barrio, en la calle o en el case Se ponen los disfraces Fronteándose en los duros que la hacen Y terminan en camisas que dicen Que paz descansen Wow No hay combo, no hay corillo, ni pala Que te proteja Cuando encima de ti vienen las balas La antesala A una vida que se resbala Hasta en las movies tienen un fatal final La gente mala y no hay dos Es una vida la que te da Dios De la tierra y de su mensaje Soy el portavoz de veloz Para escuchar las palabras con luz Y saber cuál es tu identidad Según Jesús Estás ready Para que empiece el vacilón Te pones el prendón La gorra y los tenis Tu combo solo quiere ver acción Con mala intención Y te quiere ver A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a ser Y como tú quieres cuidar tu nombre Vamos a darle Sin miedo a qué perder A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a ser Y como tú quieres cuidar tu nombre Vamos a darle Sin miedo a... Oye Si tienes que hacer algo Para demostrarle a la gente Que tú eres alguien Entonces tú no tienes clara ¿Cuál es tu identidad? Busca el consejo de Dios Y lo que dice su palabra Acerca de ti Ok De la A a la Z Alex Zorro Colaborando Con el tal de Tronic Y el Peter La Fórmula La Fórmula La Fórmula La Fórmula